¿No sientes que puedes hacer lo que sea con un auto así? El policía y el ladrón Acaba de pasar una señal de alto Creo que sí pasó una señal de alto ¡Oh, aquí vamos! ¡Persíganlo, persíganlo! ¡Vamos, vamos, vamos! Un juego que nunca termina ¡No! ¡Oh, no! ¡Toma eso! ¡Vaya! Buena maniobra de brojeo, idiota ¡Veo que vienes a atraparme! ¡Eso no va a suceder! ¡No! Top Gear, mañana a las 11 de la noche Por History